¡Aplausos! Ni son verdes, verdes, ni son negros, negros Tus ojos malditos no tienen color Ni pardos de tierra, ni azules de cielo Ni grises de humo, ni rosa de flor Tus ojos son piedras sin brillo ni vía Barcones vacíos sin flor ni canción Empejó empañado de un arco perdida Rueda derecha calen Guardando otra canción Como las piedras Como las piedras Como escoria de carbón Como las piedras Como las piedras Tú no tienes corazón Pero yo sé, vida mía, que será tu salvación Cuando vuelva mi vera Y te encienda en esa hoguera Que me abraza el corazón Y el dolor llegué a tus ojos Y tus labios desendró Suplicando 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 mi perdón. Pero Dios es vida mía Que será tu salvación Cuando vuelva a mi vera Y te encienda en esa vera Que me abraza el corazón Y el calor vuelva a tus ojos Y tus labios desenró Suplicando 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 a ti Suplicando mi perdón Muchísimas gracias Muchísimas gracias familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video